Este 24 de octubre se recuerda la lucha contra una enfermedad que afecta al sistema nervioso, la poliomielitis. Poliomielitis que se pensaba y estaba erradicada totalmente del planeta, pero no es así porque todavía existe esta enfermedad en dos países afectando especialmente a menores de 5 años. Tenemos la oportunidad a la visita de don Reynaldo Burgó, secretario ejecutivo del distrito 4690 del Rosario Club. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. A ver, en ese afán que tienen ustedes de colaborar y en diferentes áreas, porque ya los estamos viendo en diferentes campañas, ¿no es cierto? Pero sí, interesados mucho en el tema de la salud. Así es, Miriam. Quisiera retortar a la audiencia, ¿no? Más allá de 30 años atrás, o sea, de 1985 para atrás. Quisiera que reflexionemos un poco y nos imaginemos a nuestros padres en la disyuntiva de tener que poder sentir que sus hijos están indefensos ante una enfermedad que muera la poliomielitis. A ese punto es que el Rotary Internacional entra en acción. Fundamentalmente, a través de su presidente, el doctor Carlos Canseco, un mexicano de Monterrey, que el año 84-85 en su gestión, toma la decisión de decir, el Rotary Internacional va a impulsar la erradicación del mundo de esta enfermedad. Un reto realmente grande. Estamos hablando allá del año 84-85 y el Rotary Internacional impulsa una iniciativa juntamente con la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y el Centro de Control de Vacunas de los Estados Unidos. Los cuatro organismos hacen que la Organización Mundial de la Salud, el año 88, derive en lo que se llamó la iniciativa de la erradicación de la poliomielitis en el mundo. Y allá nace un plan, que es el plan Polioplus, que hasta ahora se está corriendo. Este plan, pues, ha permitido que el año 88 teníamos 350 mil niños en el mundo afectados con la poliomielitis. 125 países endémicos de esta enfermedad. Ha, ahora, actualmente, a tener apenas menos de 30 casos en el mundo. ¿En dos países? En dos países, Afganistán y Pakistán. De las seis regiones en el mundo que tiene la Organización Mundial de la Salud para su control, cuatro tenemos ya liberadas de esta enfermedad. Entre ellas, en las Américas, entre ellas Bolivia, desde el año 1994. El África, que es la quinta región, está a punto de ser certificada, porque desde el año 2016 no ha reportado ningún caso, especialmente la República de Nigeria, que estaba en esta condición. Ahora, estos dos países, pues, hay sumamente dificultoso erradicar, porque son países montañosos, en la frontera especialmente, están en permanente guerra, ¿no? Y, pues, son nómadas, principalmente, las poblaciones son muy aisladas, muy difícil llegar a todos los niños, y estamos en esa campaña. Se ha cobrado vidas rotarias también, en este año han muerto cuatro brigadistas, en el afán de vacunar a los niños. Entonces, este es un compromiso del Rotary Internacional, una organización mundial de un millón doscientos mil socios, en más de doscientos veinte países, ¿no?, que tienen esta misión. En este momento, en todos los distritos, como es su organización, en todos los clubes rotarios, se ha rememorado este hecho, que pongamos fin a la polio. Nos falta muy poco, nuestro símbolo, es decir, para erradicar. Estamos a punto de lograrlo, que es el símbolo que decimos todos. Se ha puesto una meta económica, tengo entendido, Reinaldo. Sí, tenemos metas económicas anuales, por cada dólar que se contribuye, personalmente usted, cualquier persona, la fundación de Bill Gates y Melinda, ponen dos dólares, por lo tanto se triplica. Este año vamos a reunir como cuatrocientos cincuenta millones de dólares, más los aportes de otros países, pues estaremos permanentemente reuniendo fondos en este sentido. ¿Qué tiene que ser la gente para colaborar con ustedes, la población general? Bueno, primeramente nos tenemos que concientizar todos, porque esta epidemia, la epidemia de la pandemia puede volver, ¿no? Hay estudios que dicen que si no nos, si no acabamos con esta, con esta, con este virus, pues en diez años habrían otros doscientos mil casos de niños. Entonces, el compromiso del Rotary es fuerte y firme en este sentido, ¿no? Entonces, ustedes están apoyando la vacunación que tiene que ser obligatoria para los niños. Exactamente. Y cuando son bebecitos. Exactamente. No tenemos que bajar la guardia, porque la etapa de la vigilancia es fundamental. Felizmente, en nuestro país se han tomado ya todas las medidas, estamos bastante adelantados, y ha habido un esfuerzo muy grande de Rotarios de hace treinta años, allá por mil novecientos ochenta y ocho, hemos nosotros tenido como siete gestiones de presidentes que han luchado hasta erradicar hasta el año noventa y cuatro, ¿no? La gestión presidencial del gobernador es de un año, han habido siete gobernadores que se han dedicado a, en Bolivia, impulsar y realmente erradicar completamente esto. Y hoy tenemos una buena noticia, eso quiero decirles también. A ver, cuéntenos. El poliovirus tiene tres tipos de cepas, se tipifican por tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 es el denominado salvaje, el tipo 2 ya se ha certificado su erradicación en el mundo hace ya algunos años, y hoy día, hoy día, justo hoy día, la Organización Mundial de la Salud nos ha dado la información de que se ha erradicado el tipo 3. Esto es un gran avance, realmente. Estamos avanzando y no tenemos que dejar de hacerlo. ¿Cuál es el tipo salvaje? Ya me he dejado intrigada. Bueno, ese es el poliovirus, digamos, que está vivo todavía, que está justamente enfermando algunos casos, como les decíamos, menos de 30 en este año, hasta ahora, y que, pues, es la lucha para poderlo contener, ¿no? Y no podemos dejar de hacerlo. Podemos hacer un paralelismo con el sarampión. Ahora hay una epidemia de sarampión en el mundo, y que, pues, felizmente nuestro país está contenido, está vigilado, ¿no? Y es así, se destaca en un lugar, se contagia a uno, a una persona que ha dado tanta facilidad de viajar, pues, se desplaza la enfermedad en otros países, en otras zonas, y eso mismo puede ocurrir con la poliomielitis. ¿Para la poliomielitis puede afectar a determinados estratos de personas? Bueno, normalmente a los niños, ¿no? ¿Por qué? ¿Y condiciones económicas? Bueno, esto se relaciona con la capacidad de vacunación, ¿no? Ya. Los ámbitos de vacunación en el país tienen que alcanzar el más alto porcentaje, el 100%. Obviamente no se alcanza eso, pero estamos por encima del 95%. Cuando me habla usted de poblaciones de Afganistán y Pakistán y que son nómadas, pueden ser personas de condiciones económicas limitadas. Así es. ¿No es cierto? Sí. En este caso es mucho más fácil, digamos, el contagio, contagio por vía aérea o vía gastrointestinal. Exacto. Tiene las dos vías, justamente, este virus, ¿no? Se están haciendo todos los esfuerzos en el mundo para hacer, hay un, en el Rotary Internacional hay una sección especial de Poliopuls, que maneja, que administra todos los recursos, que tiene gente desplazada en Afganistán, en Pakistán, en África, ¿no? Que vigilan, justamente, que este mal no se dispare nuevamente, ¿no? Bueno, para aquellas personas que no sepan que es la poliomielitis, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, causa parálisis en las piernitas, en la mayor parte de los casos, ¿no es cierto? Pero también ha habido casos de muertes, ¿no? Por paros respiratorios, porque puede afectar ese lado también. Sí, el caso extremo es la muerte, un caso que no quisiéramos que nuestros hijos pudieran tener, es el parálisis de los miembros inferiores. Y, pues, es algo que es traumático en un padre de familia, tener un hijo inválido, en silla de ruedas, sin muchas oportunidades en la vida. Exacto. Es muy traumático. Para ir cerrando, don Reinaldo, entonces el mensaje es claro, continuar vacunando a nuestros niños. Así es. El compromiso del Rotary Internacional es firme, es decidido, es determinado en hacerlo desde el presidente del Rotary Internacional hasta el último Rotary. Estamos comprometidos en esto. Es un compromiso, un compromiso, yo diría, de honor hacerlo. Y todos queremos contribuir a ello. Gracias por su ayuda. Muchísimas gracias. Gracias al Rotary. Y gracias también a ustedes por haber estado con nosotros esta noche.